... Soy David Pérez, colaborador de AMO by Miki Menez. Estamos ahora mismo en el campus Ciudad de Alboraya. Y bueno, podéis ver el ambiente. Esto va a estar en un momento a reventar de gente. Y como podéis ver, mira, acércate, acércate. Como podéis ver, esta va a ser la mesa de trabajo de AMO. Y vamos a hacer esta maqueta. El Soviet Heavy Tank, el SMK, lo vamos a hacer de cero. Vamos a hacer imprimación, vamos a hacer desconchones, para llegar a una finalidad, que será el camuflaje invernal. Yo os voy a hacer partícipes a todos, de todos y cada uno de los procesos que conlleva el camuflaje invernal. Así que, sed bienvenidos y en un instante nos ponemos a trabajar en la mesa de trabajo. Vamos a empezar a imprimar la maqueta y para ello vamos a utilizar la imprimación One Shot de AMO. Esto es un escándalo. Esto es de lo mejorcito que podéis encontrar en imprimaciones, por no decirlo mejor. Vamos a dar imprimación de cero a toda la maqueta y, bueno, pues más que contarlo, vamos a empezar a verlo. Esto es un escándalo. Fijaros que ahora mismo le estoy dando de forma suave, ¿de acuerdo? Pero está diseñada perfectamente para que de una sola pasada cubra la zona que estamos imprimando. De hecho, fijaros ahora. ¿Lo veis? En una sola ráfaga lo hemos cubierto y ahora es tan sencillo como dejar secar. Y para ello utilizamos un poco el aire del aerógrafo y va secando rápido, rápido. Fijaros de qué forma tan rápida está cubriendo. Un bulto. Un bulto. Por ejemplo, en la zona de atrás. ¿Veis? Para llevar munición. Era de transporte de munición. Y a ojo, ojo, ¿eh? Y en la parte de abajo de esto, ¿qué lleva? Pues así seguiremos hasta tener cubierta toda la maqueta. A ver, quiero aclarar dos conceptos. El primero, yo no hablo inglés, ¿de acuerdo? Mi inglés es muy limitado. Sé que se está retransmitiendo por Facebook y que de hecho lo están viendo prácticamente en todo el mundo. Entonces, lo primero, pedir disculpas a aquellas personas, compañeros de modelismo, que nos están siguiendo y que lamentablemente les va a costar un poco entender lo que estoy diciendo porque voy a hablar en castellano. Bueno, dicho lo dicho. Seguimos. Ya tenemos el modelo totalmente imprimado. ¿De acuerdo? Fijaros de qué forma ha quedado. Totalmente, una superficie totalmente lisa y idónea para seguir trabajando. Lo ideal sería dejar secar la imprimación WhatsApp 24 horas, ¿de acuerdo? Pero como vamos a estar limitados por el tiempo del campus, la vamos a dejar secar aproximadamente un tiempecito, una horita. Yo creo que será tiempo más que suficiente para poder seguir trabajando, ¿de acuerdo? Aquí lo podéis ver, ha quedado bastante bien. Y nada, el fotograbado ha cubierto perfectamente bien, no nos lo ha encharcado y todo ha quedado liso e idóneo para seguir trabajando. Así que nos vamos a ver en un instante y seguiremos con otros colores. Fijaros, nos habíamos quedado en el momento en el que teníamos todo imprimado. Habíamos dicho que dejaríamos secar una hora aproximadamente, pero yo creo que ha llegado el momento de seguir pintando, que es para lo que estamos aquí. Vamos a ir dándole un aspecto un tanto oxidado, pero va a ser un óxido que luego mezclaré con un poco de rojo. Y de esa forma podremos sacar un tono un tanto rojizo, una imprimación rojiza. Vamos viéndolo. Directo al aerógrafo. Un poquito de diluyente. Mezclamos un poquito. Perfecto, vale. Quiero que os fijéis en esto. Vale, el acrílico. Primera pasada. Tiene que romper la tensión superficial de la propia pintura. ¿De acuerdo? Con lo cual, esa pasada tiene que ser suave. Casi, casi ni se nota. ¿De acuerdo? Fijaros que hemos dado una pasada suave, hemos cubierto casi en su totalidad, pero esta es la más importante. Esta es la que nos va a servir de agarre al resto de pasadas que le vayamos dando con los acrílicos. ¿De acuerdo? Así que vamos viéndolo. Una segunda pasada y nos ha cogido mucho mejor. Vamos cubriendo y fijaros de qué forma tan interesante nos va cubriendo toda la superficie. ¿Vale? Una presión de un bar y medio aproximadamente, más que suficiente para trabajar a gusto. Y lo vamos cubriendo poco a poco. Vámonos a este lado. La misma operación. Una pasada suave. Dejamos que seque un poquito. Podemos usar el aire del aerógrafo. Y seguimos. Y esta es una operación que vamos a ir realizando a lo largo de toda la torre. ¿De acuerdo? Sin prisas. Que vaya trabajando la pintura. Como podéis ver, lo vamos cubriendo muy bien. Vamos por aquí. Primera pasada suave. Como podéis ver. Y seguimos. Una vez hemos roto la tensión superficial, podemos ya trabajar con toda la seguridad de que no nos va a realizar ningún tipo de cráteres ni figuras extrañas en la superficie. La pintura se va a comportar perfectamente bien y va a realizar su trabajo tal cual ha sido diseñada. Preguntas que habéis realizado en Facebook. No puedo hacerlo en tiempo real porque, claro, estoy aquí peleándome con las maquetas. Bien. Preguntas que me estáis realizando. ¿Cuánto diluyo la pintura? Normalmente, todo va a depender del estado en que se encuentra la pintura. Es decir, hay pinturas que se encuentran, por ejemplo, mucho tiempo en reposo en las tiendas donde las compramos. Con lo cual, pues se han quedado un poquito en reposo y conlleva que tengan un punto de dilución. Otras pinturas, sin embargo, ese reposo no existe y la pintura ya de por sí, directamente en la cazoleta del aerógrafo, trabaja perfectamente. Siempre tiene que tener una textura lechosa a la hora, que recuerde a la leche, a la hora de trabajar con ella. Vale. Otra de las preguntas habituales. Es el tema de la tensión superficial. De hecho, me lo estaban preguntando por aquí algunos de los compañeros. Muchos de nosotros pueden que estemos acostumbrados o que estéis acostumbrados a trabajar con una serie de pinturas de... ¡Hola! Pinturas de laca. ¿De acuerdo? Bien. Estas pinturas son con base de agua al ser acrílicas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a la hora de trabajar con ellas siempre tenemos que romper la tensión superficial de la forma que hemos visto o que os he explicado hace un momento. Esa es la forma correcta. Dar pasadas suaves dejando secar entre pasada y pasada y de esa forma vamos cubriendo la superficie con la que estamos trabajando. Os garantizo que no os va a fallar el comportamiento de la pintura siempre y cuando lo hagáis con la técnica correcta que es la que os he mostrado. Esas son las preguntas más habituales que he estado recibiendo y que, bueno, que espero os puedan ir resolviendo. ¿De acuerdo? En nada vamos a empezar a dar líquido para desconchones. Vamos a empezar a sacar algunos que otros desconchones. No os vayáis muy lejos, que es interesante. Ah, que no sé si me deis. Pues vamos a hacer los primeros desconchones. Pues nuestra maqueta va a ir pintada en verde ruso y luego lógicamente le haremos los desconchones al blanco realizando los efectos de desgaste clásicos del blanco invernal. Pero yo quiero sacarle unos pocos desconchones iniciales que luego probablemente se verán medio solapados entre todos los efectos que vamos a ir realizando. ¿Vale? Bien, vamos para ello a utilizar este líquido. Bueno, el Heavy Chipping Effect. Este líquido es para realizar desconchones. Sería un poco como la técnica de la laca, pero con un líquido ya diseñado especialmente para ello. ¿De acuerdo? Este líquido no nos va a fallar porque viene ya diseñado para que no nos falle. Depositamos un poquito. ¿Es suficiente? ¿Eso es el chipping? ¿El chipping? Os comento. Para los desconchones que yo quiero sacar ahora, que serán en cuanto apenas en las aristas y poco más, con una capa a lo sumo dos suaves, más que suficiente. Importante. Dependiendo de qué cantidad de desconchones o qué efecto de desconchones queramos realizar, aplicaremos más o menos cantidad. Influye si la superficie es mate, si es satinada o si es brillante. Si es mate, costará un poco más, si es satinada, saldrán con más facilidad y si es brillante conseguiremos unos efectos de desconchón mayores. También influye, como os decía al principio, la cantidad de capas de líquido que vamos a añadirle a la maqueta. Y también, por último, influye la cantidad de pintura que añadimos posteriormente al trabajo. ¿De acuerdo? Vamos a empezar a realizar ese trabajo y lo vais viendo. ¿Está torcido, Neno? ¿Qué? ¿Está torcido? ¿Está torcido, Neno? ¿Neno está torcido? Fijaros. Voy a traer la luz. ¿Veis? He dado una capa un tanto gruesa. Se nos convierte en un aspecto gelatinoso o de micro puntos de gelatina. Y es tan sencillo como dejarlo secar. Este producto no tiene cuerpo, con lo cual evapora rápido y cuando haya evaporado no dejará ningún tipo de residuo. Y luego ya podemos pintar sobre ello. ¿Veis? Suficiente. Haciendo feita. Un plato plato de todo el día, os lo recuerdo. Bueno, vamos a empezar a pintar verde ruso. Fijaros. Nuestro líquido para desconchones ya ha secado y es el momento de seguir pintando. ¿Y en este caso? Pues vamos con el Russian Dark Basset. Me río porque no sé si lo estoy pronunciando bien, pero... Bueno, hago lo que puedo, ¿eh? Un poquito de diluyente. Pues vamos a pintar. Venga. Recordar, primera capa, suave, rompe la tensión superficial y posteriormente seguimos. Ahí lo tenéis. Qué maravilla. ¿Qué haces para romper la tensión superficial? Añadir una primera capa. Esa es la más importante. La primera capa debe ser suave. Fíjate que es suave. ¿Lo ves? Sí, casi no se ve. Efectivamente, casi no se ve, pero está ahí. Y esa es la que nos va a hacer que todo el trabajo sea cómodo y seguro. Porque rompemos, como bien estoy diciendo, la tensión superficial y seguimos añadiendo pequeñas capas suaves. Una tras otra, dejando secar un instante entre ellas. Sí, pero siempre hay que dejar secar. Claro. A ver, secar, secar. Y no cubrir el blend de una... Efectivamente. Secar un instante. El tiempo que yo estoy hablando ahora contigo, pues es el tiempo suficiente para ese secado. Ahora, ya va cogiendo, como te vas fijando, va cubriendo ya el tono verde, ¿de acuerdo? Con esa capa suave y de forma uniforme. ¿Ves? Ahora ya puedo ir más seguro a la hora de seguir añadiendo capas. Dejo secar, capa, seco, capa. Y fíjate, el verde ya va saliendo. Es un poquito alejado de la maqueta. Fíjate, aquí en el blanco... Te preguntaba, ¿qué es el punto de diluvión y la presión? Porque con las acrílicas me cuesta bastante el día de la maqueta. Y el punto de diluvión y el punto de diluvión y ese cabalotazo va a preparar. No puede interesar más. Porque es el día de la maqueta. O cuando se me echa el día de la maqueta. Pero porque... Mira, fíjate, vamos a hacer un ejemplo. Mira, vamos a esta superficie. Yo ahora voy a darle una pasada como lo haríamos con otros productos tipo laca. Ha sido una pasada gruesa, sin control ninguno y ya se nos ha encharcado. Produce unos efectos de gránulo y unos efectos de cráter. Eso nos estropea totalmente la superficie porque ya deja de ser totalmente lisa y pasa a ser rugosa. Eso es lo que tenemos que evitar. Por lo tanto, esa primera pasada que yo he dado es la que tenemos que evitar. Nuestra primera pasada tiene que ser suave. Y para que sea suave, lo hacemos a una distancia aproximadamente de unos 10 centímetros del modelo. ¿Vale? Y suave. Fíjate el papel. Mira. Esa es la capa que tenemos que hacer. Y esa es la que estamos haciendo en este modelo. Y una capa tras otra. ¿Ves? Que vaya cubriendo el verde. Y es una tras otra. ¿Ves? Y no te va a fallar. Porque si haces la técnica como corresponde, el producto que está diseñado para esa técnica no fallará nunca. Y yo no soy ni mejor modelista ni peor que nadie. Soy un modelista más que emplea las técnicas correctas con los productos correctos. Y ahí tienes el resultado. Empieza la magia. Ja, ja. Vamos a empezar a sacar esos desconchones de los que habíamos hablado al principio. ¿Vale? Un pincel. Agua. Importante. Humedecemos la superficie. ¿De acuerdo? Dejamos que el agua actúe sobre el producto. Y luego empezamos a desconchar. Recordar que aquí no queremos sacar grandes desconchones. Queremos sacar unos pocos desconchones que estén en sintonía al trabajo de blanco invernal que vamos a realizar posteriormente. Lo que menos nos importa aquí es la cantidad de desconchones que saquemos. Humedecemos, como podéis ver. Y fijaros, ya empiezan a salir en las aristas los primeros desconchones. Mirad. Vamos a sacar un poquito. ¿Lo veis ahí? Fijaros. Ahí los tenéis. Solo queremos trabajar en aristas por crear un poquito de contrastes, algunos efectos interesantes. ¿De acuerdo? Suavecito. Mirad, mirad. Esto es una maravilla. Esto es una pasada. Mirad qué maravilla. ¿Quién le metemos el tanque en la maquinilla? A ver qué se va a regalar. Lo metemos en la maquinilla y le ponemos la... Muy bien. Pues vamos a seguir un poquito. Mira, Pepe. Mira. ¿Lo ves? Sí. ¿Lo ves? Ese es el efecto que vamos a intentar lograr en el tuyo. ¿De acuerdo? Venga. Hay que dejar que el agua actúe sobre el producto. Solamente haciendo las técnicas correctas, conseguiremos los resultados correctos, chicos. ¿Vale? Muy bien. Humedecemos. Dejamos que el agua actúe sobre el producto. Notamos en las aristas, que es donde queremos sacar un poquito los desconchones. Y esto sale rápido y bien. Luego, la gran mayoría de estos desconchones que estoy haciendo ahora van a quedar un poco anulados por el blanco. Pero es igual, porque a partir de este momento es solapar técnica con técnica, capa con capa. ¿De acuerdo? Venga, voy a seguir y luego os muestro el resultado final. Así que os voy a mostrar hasta dónde hemos llegado de momento. Dale un vistazo. Fijaros los desconchones que he sacado. Son sutiles, más que nada, pues para darle un poquito de atractivo a la maqueta. Pero lo mejor está por llegar. Será cuando empecemos con el blanco invernal y lo veremos en un instante. En fin. Pues bueno, de momento esto funciona. Y funciona muy bien. Muy bien, chicos. Pues nos vemos en un instante. Vamos a ver. Retomamos el trabajo y en este caso nos metemos ya de lleno en lo que va a ser el camuflaje invernal. Recordad que habíamos dejado las torretas con un verde ligeramente degradado ruso, con unos desconchones óxido. Y en esta ocasión vamos a lo realmente interesante que es hacer el camuflaje invernal. Donde en este caso el blanco lógicamente va a ser nuestro protagonista. Bueno, tenemos dos torretas. Una la voy a hacer ligeramente degradada, donde mande mucho más el blanco. Y a la otra bastante más degradada, donde dejemos respirar el verde. Vale, para ello empezamos aplicando generosas capas de líquido para desconchones. Vamos allá. Vale, le damos una capa a toda la estructura de la torre. Bueno, podéis verlo, ¿no? Fijaros los efectos de grumulo que queda, de gel grumoso que queda, que secará en breve. Una vez haya secado, volvemos a darle una segunda capa. De hecho, mirad, en este lado ya estaba casi casi seco. Pues volvemos a aplicarle. Fijaros arriba. Lo mismo, casi casi seco. Pues yo creo que va a ser suficiente. A lo que vaya secando. Y vamos con la torre pequeñita. Muy bien. Yo creo que va a ser suficiente. Lo voy a dejar ahí de momento. Y ahora lo vamos a seguir viendo. El líquido para desconchones ya ha secado, así que vamos a aplicar el blanco. Aquí quiero aclarar lo siguiente. Dependiendo del nivel de degradación del blanco que queramos aplicarle a nuestro modelo, aplicaremos, lógicamente, más blanco y un tanto más diluido de lo habitual. Vale, vale. Esta torreta la voy a hacer blanco y quiero que ese blanco sea un tanto más intenso. Y esta pequeña la haremos más degradada. Es algo que ya he explicado anteriormente. Así que me pongo manos a la obra y lo vamos viendo sobre la marcha. Un poquito de diluido. Vamos con el blanco mate en esta ocasión. Hola, Pepe. Muy bien. Y vamos de menos a más. Habrán zonas que las dejaremos respirar el verde y habrán zonas donde apenas intensificaremos el blanco. Y también habrán zonas donde el blanco destacará mucho más. No, vale. Este vale, este pago. Se lo dejo todo aquí en el pago. Y en este momento tenemos un poquito de sitio y lo dejo. Bien. Está muy dureza la pintura. Ahora. ¿Veis? Ya voy cubriendo en blanco, pero quiero que os fijéis como de momento lo estoy aplicando de una forma suave y sutil, dejando respirar el verde. Fijaros. Intensifica un poquito más. Ya se empiezan a apreciar distintos matices en blanco. Zonas donde el verde aún está casi a la vista y zonas donde empieza a destacar mucho más. Mirad que bonito está quedando. Ya podríamos dejarlo casi así y tendríamos un efecto bastante interesante de lo que podría ser un blanco invernal, pero no es nuestro propósito. Muy bien. Tal y como os comentaba. Una con un blanco más intenso y otra con un blanco menos intenso. ¿Qué tal si empezamos a desconcharlo? Venga, vamos allá. El mismo método que utilizamos antes. Agua. La aplicamos sobre la zona de desconchar. Humedecemos la zona. Dejamos actuar el líquido. Fijaros, ya casi empiezan a salir los pequeños desconchones. Y le vamos a hacer unos arañazos con una vieja aguja de aerógrafo. Pues, por ejemplo, aquí. ¿Veis? O aquí. Me dejo un poquito esto más. ¿Veis? Fijaros. Y ahora... A desconchar. ¿De acuerdo? Mirad las aristas. Recordad que concretamente esta torreta es en la que vamos a preservar el blanco. Con lo cual no nos interesa hacer un envejecimiento muy exagerado. Más bien algo así, como lo que estáis viendo ahora. ¿De acuerdo? Puedo peinar de arriba a abajo. Intensificar el desconchado en las zonas bajas. Mirad con qué facilidad sale. Sin embargo, las zonas altas las mantengo con el blanco. Puedo intensificar un poco más. Incluso puedo utilizar un pincel con cerdas un poco más duras. Y intensificar más el desconchón en esta zona. Poco a poco. ¿Veis? Mirad. Mantengo el blanco. Intensifico el desconchón dejando ver el verde. Y aquí mantengo este arañazo que hemos realizado. Pues esta va a ser la dinámica a seguir concretamente en esta torre. Mirad, mirad. ¿Veis? Esto es una maravilla. Vamos a seguir por aquí. ¿De acuerdo? Como quiero mantener las zonas de arriba más blancas, pues no sigo. Sin embargo, en las zonas bajas, como puede ser esto, fijaros. Muy bien, pues nos vamos a ver en un momento en cuanto tenga estos efectos terminados. Si pensabais que os ibais a librar de mí tan pronto, pues no, aún queda mucho trabajo. Y estamos en lo mejor. Dar un vistazo. Mirad. Esta torreta, como podéis ver, habíamos hablado que íbamos a dejar más el blanco. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Como podéis ver, en esta zona, zona en la que estuvimos trabajando antes, tenemos distintos desconchones, arañazos, pero manda el blanco. Sin embargo, en la torreta más pequeña, en esta ocasión, pues podemos ver que el desgaste de verdes es mayor. Ocurre lo mismo en esta parte de la barcaza, mirad, en zona de motor. En esta zona hemos eliminado el máximo de blanco posible, entre otras cosas, porque habíamos pintado muy poco con blanco y hemos sacado a relucir los desconchones óxido que hicimos al principio del todo. Y en esta zona, las escotillas de motores, las hemos preservado el blanco para que destaquen por encima de esta otra zona. ¿De acuerdo? El weathering será el apartado en el que todo irá tomando forma. En el que rescataremos blancos, en el que oscureceremos zonas, en el que degradaremos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, creo que voy bien de tiempo y creo que lo vamos a poder ver, por lo menos en una de las torretas, no en todo el modelo, pero sí me gustaría llegar a un punto de weathering, por lo menos en esta torreta. Yo creo que lo entenderemos mejor y veremos los resultados de los que os estoy hablando. En un momento seguimos. Tendríamos que empezar con el weathering, pero yo me gustaría mostraros de qué forma podemos rescatar los blancos y a la vez hacer efectos de blanco escurrido, como si hubiera perdido parte de su intensidad y se ha ido degradando. Lo vamos a ver en este lateral. Vamos a utilizar el OID Brassers, concretamente el white, es decir, el blanco y veréis. Muy bien. Estupendo. Aprovechamos que viene con su propio pincel. ¿De acuerdo? Es importante que recordéis que estos son óleos concretamente diseñados para modelismo. Vienen ya con el punto de dilución adecuado y secan de una forma muy rápida. Lo suficientemente rápida para poder trabajar sin tener que esperar muchos días, como suele ser habitual en los óleos que todos conocemos. Mirad. Fijaros, hago un pequeño mapping. ¿Vale? Aquí también. Incluso aquí. Bien. Vale. Sí, algo así. Ahí lo tenéis. Muy bien. humecemos el pincel en diluyente para esmaltes y vamos difuminando y a la vez estirando hacia abajo el óleo. Veis, vamos haciendo un pequeño mapping. Muy bien. Volvemos a humedecer el pincel. Fijaros, como lo voy difuminando y a la vez, veis, estirando hacia abajo. Con lo cual rescatamos el blanco. Hemos creado un efecto aquí en el que el contraste del blanco es más fuerte y estiramos hacia abajo, como si fuera el color que se ha ido perdiendo y escurriendo por el lateral. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Así. Muy bien. Seguimos. Un poquito más. Volvemos a mojar y a limpiar. Fijaros como el blanco va resaltando. ¿Veis? Lo voy difuminando. Lo voy moviendo hacia abajo. Perfecto. Así. 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 Puedo mantener este puntito, lo cual simularía un pequeño efecto chip-in en blanco y a la vez voy bajándolo. Fijaros de qué forma ya vamos contrastando los tonos oscuros con los tonos más claros de blanco. Vamos a suavizar un poquito más esto, por aquí, y así, un poquito más suave. Ahí lo tenemos. ¿Te das cuenta? Hemos conseguido un efecto de veladura blanca, ¿de acuerdo? Y a su vez va escurriendo por el lateral de la barcaza. Y mantengo esos pequeños puntos de blanco para crear un contraste fuerte, ¿de acuerdo? Rescatar el blanco y a la vez producirle un pequeño efecto veladura. Una zona se ha ido degradando bastante y la otra se mantiene, con lo cual esos contrastes los tenemos ahí en un momento. Y fíjate, todo este espacio que hemos hecho, el efecto tan interesante y tan chulo que ha quedado. Esto lo vamos a repetir por todo el carro, por todos estos laterales y por todos estos de aquí. Hemos llegado. Se nos ha agotado el tiempo, he hecho todo lo que he podido para manteneros informados de todo el proceso del camuflaje invernal. Os seguiré manteniendo informado para que veáis el final del trabajo. Y bueno, vamos a pegar una miradita a ver cómo ha quedado esto, ¿no? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿lo veis? Zonas más blancas, zonas más verdes, zonas más desconchadas. Alguna que otra veladura que ya le he hecho a las escotillas, pues para ver qué tal los efectos. Ah, y hemos colocado también las calcas. Se me olvidaba. Zona de motor. Con su escotilla bastante más degradado. Y bueno, en definitiva lo que estáis viendo. Un par de ruedas que ya tenía terminadas para ver qué tal su contraste. Las veladuras que hemos visto hace un momento. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Recordad que hemos hecho una maqueta desde cero. Es decir, hemos imprimado. Hemos hecho tono óxidos, chipping, rojizos. Hemos utilizado los distintos tonos verdes. Hemos sacado desconchones. Hemos pintado en blanco. Hemos degradado la barcaza. Las torretas. Ha quedado bien. Ha quedado interesante. Aún queda mucho por hacer. Y bueno, ante todo, espero que hayáis disfrutado. Espero que os haya servido a la hora de poder conocer mejor unos conceptos que a veces se nos van escapando. Y que los llevéis a la práctica. Porque lo importante de esto no es lo que yo he hecho. Lo importante es que lo hagáis vosotros. Que disfrutéis haciéndolo. Y sobre todo, que la pasión se mantenga viva. ¿De acuerdo? Ah, muy importante. Tenemos el concurso de Valladolid. Donde compañeros y distintos colaboradores de ANMO están realizando también distintas demostraciones en directo. Javier López de ANCA, Jorge Porto, Ricardo Merino. Grandes modelistas. Todos colaboradores de ANMO. Es importante que me estéis dando una miradita al Facebook. Porque me consta que están también subiendo fotografías y demás. Aprenderéis mucho. Bueno, recordad que es de lo mejorcito que hay a nivel nacional. Muy importante que los estéis siguiendo. Porque de ellos también aprenderéis un montón. De nuevo, ha sido un placer. Espero que hayáis aprendido. Y nos vemos en próximas ocasiones. Adiós a todos. Gracias. 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 Gracias.